Buenos días, vamos a empezar. Muchas gracias a este lugar al Centro Cultural Campo Raval por acogernos una vez más con la exposición Ruga. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Sé que va a ser un día muy bonito, un día muy agradable, muy contentos y contentas de esta mañana. Quiero leeros algunas cositas que he preparado para explicar un poco el porqué de la exposición. Esta exposición está formada junto con las que podréis ver a partir del lunes en la Biblioteca Pública de Rafael Alberti. Y a partir del día 16 de mayo en el Centro Cultural Pilar Miró, todas las fotos forman una sola exposición repartida en los tres espacios y está formada por fotografías tomadas en los años finales de 2011, principios de 2012 y octubre y noviembre de 2014, es decir, recientidas. Como muchas y muchos sabéis, mis fotografías son robadas, es decir, instantes únicos captados con mi cámara, momentos cotidianos con su risa, su música, su juego, sus tristezas. Y con estas fotografías quiero hacer un homenaje a las cubanas y cubanos que luchan por un mundo mejor. No son fotos tomadas en zonas turísticas, algunas sí, pero la mayoría no. Son de diferentes barrios. Aldabó, Cayo Hueso, Centro Habana, Malecón y sí, Habana Vieja también, pero no solo. Frente a las siempre negativas noticias que nos llevan por los medios, quiero compartir con vosotras y vosotras estas imágenes que valoraréis, según vuestro criterio, y unas reflexiones de organismos nada sospechosos, de comunistas y ni siquiera de solitarios con Cuba. La directora de la Organización Mundial de la Salud, Marta Lechaga, ha visitado Cuba por tercera vez. Y sobre el sistema de salud de la isla, ha dicho las cosas que no recogen los medios. Que está impresionada por los grandes logros de Cuba en materia de salud. Que Cuba es uno de los pocos países que siguen trabajando para garantizar que la salud y la educación sean un derecho. Y que su lucha apasionada es para que todos los habitantes del planeta tengan acceso a los servicios médicos de calidad pública. Begoña Leyano, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en la isla, dice en declaraciones a la prensa que en presente año UNICEF y Cuba iniciaron un nuevo programa de cooperación en torno a los derechos de la población infanto-juvenil. Y que gracias a la voluntad política del gobierno cubano, esos indicadores son excelentes, resaltó la funcionaria durante la segunda conferencia internacional de protección a la infancia que se celebra en esta capital a propósito del 25 aniversario de la adopción de la Convención de la ONU sobre los derechos de la vida. Cuba fue elogiada por la ONU, digo, por la Organización de Naciones Unidas para la Disfrutación y la Alimentación, la FAO, por su trabajo en seguridad alimentaria y elevación de los niveles nutricionales de su población. El representante de la organización en Cuba, Marcio Porto, señaló que la isla apoya y avanza en las cuatro áreas prioritarias de la FAO para la región, seguridad alimentaria y nutricional, cambio climático y sostenibilidad ambiental, agricultura familiar y sanidad agropecuaria e inolvidad de los alimentos. Destacó que en estos momentos las autoridades fortalecen los mecanismos para prevenir cualquier afectación a la producción de alimentos. El Banco Mundial señaló que en la actualidad ningún sistema escolar latinoamericano, con la posible excepción de Cuba, está cerca de mostrar los parámetros elevados, el fuerte talento académico, las remuneraciones altas o al menos adecuadas y la elevada autonomía profesional que caracteriza a los sistemas educativos más eficaces del mundo, como las frinandias, Iñapur, República de Corea, Suiza, Países Bajos y Canadá. No es la primera vez que el Banco Mundial elogia el sistema educativo de Cuba. En un informe anterior, la organización recordaba la excelencia del sistema social de la isla. Cuba es internacionalmente reconocida por sus éxitos en los campos de la educación y la salud con un servicio social que supera el de la mayor parte de los países de fiel de desarrollo y en ciertos sectores se comparan con los países desarrollados. Este modelo ha permitido a Cuba ayudar a su organización universal, evadicar ciertas enfermedades, acceso general a la agua potable y a la unidad pública de base, una de las tasas de mortalidad infantil más baja de la región y una de las más largas esperanzas de vida. La existencia en el mundo en desarrollo de 146 millones de niños y niñas y millones de 5 años de bajo peso contrasta con la realidad de los infantes cubanos reconocidos mundialmente por estar ajenos a ese mal social. De acuerdo con el documento, los porcentajes de los niños con bajo peso son del 28% en África, su sacrariana, 17% en Medio Oriente y África del Norte, 15% en Asia Oriental y Pacífico y 7% en Latinoamérica y el Caribe. La tabla la completa de Europa Central y del Este con el 5% y otros países en desarrollo con el 27%. No es que sea exactamente baja nutrición, pero no podemos olvidar que en España tenemos un 24% de nuestros niños y niñas por debajo del nivel de pobreza. Este es un dato que no hay que olvidar y estamos en un supuesto país de sangre. Y luego, con respecto al tema de las mujeres, unos datos. Las mujeres cubanas en el 2013 representan el 65,6% de todas las profesionales y técnicos medios de la República Cubana. Son el 47,6% de la fuerza laboral del país y el 38% de las cuyos dirigentes a todos los niños. Ocupan el 48,86% de los escaneos en el Parlamento Cubano y el 41% en el Consejo de Estado, según las últimas elecciones delegadas en el 2013. Las mujeres representan el 63% de todas las estudiantes universitarias y el 53,4% del personal docente y la totalidad del país. Las cubanas de hoy son el 48,9% de todas las personas investigadoras científicas, algo totalmente inimaginable antes del triunfo del año. Bueno, unos agradecimientos y unos dedicatorias. Agradecer en primer lugar a mi padre que me legó esta pasión fotográfica. Yo he descubierto que era un legado suyo recientemente, del cual me siento muy orgullosa. Agradecer a mis amigos y amigas que hicieron posible que yo entrara en el mundo digital de la fotografía. Y de ahí, agradecer a mi querida Begoña Vega, mi lenguaje, para quien sepa quién es, mi orisa favorita, que me metió en esta rodaje de la fotografía pública y que me sigue apoyando, estimulando y que está ahí. Por supuesto a José, que también está ahí a mi lado desde el primer momento. Y a todas las personas que me apoyan y me apoyáis en esta andadura. Y quiero dedicar esta exposición especialmente a mi prima Cruz, que hoy cumpliría 55 años y que la perdimos el día 26 de abril. Y a otro momento también para dedicársela a Lucía Güero, una muy buena música cubana que falleció de nuevo el año. Bajo de ellas y por todos vosotros y vosotras. Gracias.